Audi Q3 Sportback 35 TFSI, un SUV muy sensato, con el motor de gasolina 150cb y el maletero de 530 litros puedes ir a cualquier lado, tal y como hemos comentado otras veces, la combinación de un SUV de aspecto deportivo con el motor de acceso a la gama es altamente demandada, pues se consigue un coche distinguido y a su vez con gastos de uso y mantenimiento razonables. Un ejemplo más lo tenemos con este Audi Q3 Sportback Black Light Edition 35 TFSI, hablamos de un todo camino y línea coupé que emplea el motor turbo de gasolina 1.5 TFSI de 150cb, sin rastro de electrificación, etiqueta C por lo tanto, y la caja de doble embrague S-Tronic con 7 marchas. Toda la fuerza mecánica se canaliza el eje delantero. Una opción sin complicaciones y muy lógica. Con este modelo, Audi demuestra que se puede crear todo un todo camino a aspecto pasional sin tener que recurrir a una acusada caída del techo. De este modo, aunque se sigue perdiendo espacio en las plazas traseras, no queda muy reducida la altura posterior. Además, los anchos hombros y el diseño específico de la saga son ciertamente irresistibles. Lástima que no haya salidas de escape a la vista, pero el cambio del acabado Black Light Edition borra de un plumazo las instrucciones cromadas y las cambia por el color negro-brío, que le sientan al coche como un guante. Lo único es que los cuatro horas del frontal pasan muy desapercibidos. El abuso de la digitalización en los interiores provoca que las cabinas que no son de última generación, como la de este auto, nos parezcan mucho más acertadas, porque no todas las funciones tienen que pasar obligatoriamente por el monitor central. Por supuesto, la factura es intachable al igual que la postura al volante. Las prestaciones son normales, con una punta de 201 km por hora y una velocidad acelerativa de 0 a 100 km en 9,5 segundos. El motor 1.5 TFSI responde bastante bien y siempre con suavidad y baja sonoridad, mientras que la caja S-Tronic es rápida y muy agradable, aunque ciertamente mete alguna que otra marcha de más en el modo D con el fin de ajustar consumos.